¡Sí! ¡Llegó la voz dulce de la jarana! ¡La velina! ¡La velina la venga a su mamá! ¡Somos los parranderos de la jarana! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Cifre, Román y Producciones! ¡Saltando! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, mi corazoncito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi corazoncito! ¡Este aire aconchano! ¡Me está engañando! ¡Este alma abuelino! ¡Este enamorado! ¡Ay, mi corazoncito! ¡Este enamorada! ¡Ay, mi corazoncito! ¡Este ilusionada! ¡Ahora! 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 ¡Clavelina! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi corazoncito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi corazoncito! ¡Este aire aconchano! ¡Me está engañando! ¡Este anda guay lindo! ¡Este enamorado! ¡Ay, mi corazoncito! ¡Ay, mi corazoncito! ¡Este enamorado! 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 ¡Este enam ¡Venga! ¡Santayo! ¡Ramar! ¡Mis amigos, me aguanta! ¡Así, así, así! ¡Ay, ay! ¡Vamos allá escuchando! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos allá huelando! ¡Andarás llorando cuando yo me vaya! ¡Andarás sufriendo cuando! ¡Ay, yo me vaya! ¡Ay, tu corazoncito! ¡Está enamorado! ¡Ay, tu corazoncito! ¡Está elocionado! ¡Ay, tu corazoncito! ¡Está enamorado! ¡Ay, tu corazoncito! ¡Está elocionado! ¡Loco, loco, corazoncito! ¡Ay, ay! ¡Tonto y aconchado! ¡Ay, ay, ay! ¡Susas de agua y lindo! ¡Andarás llorando cuando yo me vaya! ¡Andarás sufriendo cuando yo me vaya! ¡Ay, tu corazoncito! ¡Está enamorado! ¡Ay, tu corazoncito! ¡Está elocionado! ¡Ay, tu corazoncito! ¡Está enamorado! ¡Ay, tu corazoncito! ¡Está elocionado! ¡Vamos ahora! ¡Ahora sí! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vamos a ver dónde está la gente más alegre! ¡Las chicas solteras! ¡Que levante la manito! ¡Y dónde están los cerveceros! ¡Dónde están los hinchas de Claverina de Vilca Suamá! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Somos los barrenderos de la jarana! ¡Saltando! 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 ¡Dale, que dale! ¡Así, así! ¡Vamos, Gravelina! ¡Y nos vemos por todos los cervecitos! ¡Este es mi corazón! ¡Bien de derecho! ¡Este es mi cariño! ¡Bien de derecho! ¡Aquí en el derecho! ¡Solta un café! ¡Para amarte! ¡Aquí en el derecho! ¡Solta un café! ¡Para amarte! ¡Puen las cositas! ¡Puen las cositas! ¡Así, así, así! ¡Este es mi corazón! ¡Bien de derecho! ¡Este es mi cariño! ¡Bien de derecho! ¡Aquí en el derecho! ¡Solta un café! ¡Para amarte! ¡Aquí en el derecho! ¡Solta un café! ¡Para quererte! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Llá! ¡Todo saltando! ¡Los solteros, solteras! ¡Así, así, así! ¡Vamos! ¡Enfemio Gutiérrez! ¡Y la señora! ¡Arleti de Boa! ¡Por todo Mil Cazohadán! ¡Sí, que está jefe! ¡Sí, que está jefe! ¡Sí, que está jefe! ¡Chile, chile, chile! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue!